Si tienes alguno de estos peinados, por favor, cámbialos ahorita mismo. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y este es el primer peinado aburrido que debes de cambiar en este momento. Peinado de lado super lamido. Como si una vaca te hubiera peinado. Ese peinado no dice nada de ti más allá de que eres alguien básico, aburrido y sin estilo. Ese mismo peinado de Benito Juárez de lado lo puedes llevar sin que se vea tan aburrido y sin que parezca como un niño de primaria cuando nos peinaban nuestras mamás. Dale un poco de volumen en la parte frontal cuando lo estés peinando de lado y de esta forma no tendrás el peinado clásico y aburrido, sino que todo lo contrario. Tendrás ese peinado que sigue siendo clásico, pero ahora con un toque de estilo. El segundo peinado es el peinado de librito, el peinado que va partido a la mitad. Y sí, este fue el peinado que muchos hombres utilizamos el año pasado, que fue cuando se puso de moda y ese es el peinado divertido, nada aburrido que tú deberías estar utilizando. Pero si tú eres de los que aún en este 2022 sigues llevando el peinado de librito partido perfectamente a la mitad, prácticamente como si hubieras utilizado una regla para dividir cada sección de tu cabello y queda una línea trazada entre tu cabeza. Ese es el peinado aburrido. Y peor aún, si eres de los que sigue utilizando gel o en exceso utilizas el gel, tanto que tu cabello brilla al momento en que lo partes a la mitad y está plano, sin que tenga forma, sin que tenga un estilo, sin que se vea bien y se vea aburrido. Si eres de los que sigue utilizando este peinado de esta forma, estás arruinando tu estilo, tu imagen y tu cabello. Si tú quieres llevar este peinado, el librito, pero cámbialo por el moderno. Si no sabes cómo hacerlo, te dejo el link acá abajo, en el comentario fijado, también acá arriba, para que vayas y lo veas en este momento donde yo te explico paso a paso cómo tienes que peinar tu cabello de librito, de una forma perfecta y que te va a saber muy bien y que no se vea nada aburrido y como si fueras el niño al que todo el mundo le hacía bullying cuando íbamos en la primaria. Y ya que andas ahí abajo, muchachón, dale click en el botón que dice suscribirse. No te pierdas ninguno de mis videos, así que suscríbete en este momento. Si tú quieres más videos y contenido sobre peinado, sobre cuidado del cabello y sobre estilo, así que suscríbete en este momento. Tercer peinado aburrido es el peinado de picos. Y sin duda alguna, este peinado ya no está nada a la moda. Estuvo a la moda por ahí de los 2001 al 2005 quizás y probablemente unos cuantos años atrás, pero ya actualmente ya está fuera de moda y te ves aburrido. Y peor aún, si sigue siendo los que utiliza en exceso el gel para peinar los picos. Recuerda que la tendencia y como ha ido al transcurso de los años, es llevar un peinado mucho más natural, un peinado casi sin esfuerzo. Así que si tú quieres llevar tu cabello o tu peinado hacia arriba, puedes optar por un cabello de grafilado. Y peinarlo con serán mate para darle un look mucho más refrescante y un estilo más natural a tu cabello también. Por tu peinado aburrido es el peinado hacia atrás, pero con exceso de gel y peinado con un peine. E incluso en el mismo peinado se notan los cepillitos o los dientitos del peine porque se van marcando como caminitos en tu cabeza. Te acabo de decir que la tendencia de los peinados es un cabello mucho más relajado y mucho más natural y no tan estructurado y perfectamente peinadito cada cabello. Así que si estás peinando tu cabello hacia atrás perfectamente con un cepillo o con un peine que deja marcado el caminito, pues estás arruinando tu estilo y te estás viendo aburrido. Puedes seguir peinándote tu cabello hacia atrás, pero no lo dejes tieso ni tan brilloso del exceso de gel o espuma para peinar que utilizas, sino que dale un look mucho más natural. Y por favor, tampoco le dejes las líneas marcadas del peine o del cepillo. Puedes utilizar una cera en crema para peinar con terminado mate para darle un look mucho más natural y relajado a tu cabello hacia atrás. Y si eres un muchachón de cabello rizado, llevar el peinado hacia atrás va a hacer que tus rizos se vean increíbles. Pero recuerda, no utilices exceso de gel ni exceso de espuma. Yo sé que el cabello rizado puede ser un poco más difícil de controlar, pero sin duda alguna existen muchas más opciones en el mercado para no dejar ese efecto brilloso en nuestro cabello cuando lo estamos peinando. Y si quieres saber más recomendaciones de productos que podrías estar utilizando en tu cabello y cómo cuidarlo, te invito a que me sigas en mi Instagram porque ahí es donde en mis historias y en mis fotografías te comparto más consejos, más contenidos de productos que tú podrías estar utilizando para cuidar y mejorar tu imagen y tu cabello y saber cómo peinarlo. Así que sígueme en este momento. Y el quinto peinado aburrido que sin duda alguna mis muchachones de cabello largo se me pueden venir encima es el cabello largo pero sin peinar. Mis muchachones que llevan mucho tiempo viendo este canal, viendo mis videos y que se están dejando crecer el cabello, me han escuchado decir esto una cantidad de veces que seguro ya están cansados. El cabello largo lleva un proceso y dentro de esos procesos es darle sus recortes para poder darle una forma y un estilo al proceso de crecimiento de tu cabello. Y para que una vez que lo tengas largo sea mucho más fácil poder peinarlo y darle estilo. Y yo sé que muchas veces buscamos un estilo natural y sí, les acabo de decir el cabello natural y los peinados con un estilo más natural están en tendencia y es hacia donde estamos avanzando en esto. Pero no significa que debes estar como amaneciste en la mañana y salir hacia la calle. Así que darle un retoque o una peinadita a nuestro cabello, así sea con un aceite para cabello, es esencial para que nosotros no nos veamos desaliñados ni tampoco aburridos. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que sepas cuáles son los peinados aburridos que no debes de estar utilizando. Y si acaso llegaste a utilizar alguno de estos o lo estás utilizando actualmente, pues solamente es cuestión de cambiarle algunos truquitos como te lo acabo de compartir para que no se vea tan aburrido. Recuerda que ya los peinados y los looks están perfectamente como se utilizaron quizás en los 90, principios de los 2000 y quizás años atrás todavía, ya no están tan en tendencia. Y después de lo que vimos, el encerrón de que todo nuestro cabello estaba mucho más natural, pues menos aún. Así que déjame acá abajo en los comentarios cuáles son otros peinados aburridos que tú consideras que me faltaron poder decirles aquí a ustedes para yo poder hacerles una segunda parte de este video de más peinados aburridos que no deberías de estar utilizando. Ya sabes muchachón que si quieres más recomendaciones de cómo dejar crecer tu cabello, de los productos que podrías estar utilizando y los productos que yo estoy utilizando para mejorar tu experiencia del cabello, pues sígueme en mi Instagram en este momento. Y también no olvides suscribirte, es gratis, te lo invito. Yo te invito a suscríbete en este momento. Y dale like a este video para yo saber que te gustan los videos sobre peinados y peinados que no deberías de utilizar. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!